Hoy me paré, está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Voy a escondir en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí esa mirada Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones No quiero escoger mentiras sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, queroso, cansado y sin ilusiones Guarda mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultar Me llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¿Qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato Saber dónde estás Saber dónde estás y no poder llamarte Me gasta la vida Me pende en el aire Y quiero salir como un loco a buscarte Pero aún tengo rabia Y me quedo a esperarte Quiero saber Quiero saber Si al final te das cuenta De que como yo Nadie puede amarte Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Y me quedo a esperanzas 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 De que vuelvas otra vez Otra vez Flaco, queroso, cansado y sin ilusiones En mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultar Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Carlos Carlos